Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho, mucho gusto saludarles una vez más. Y el diseñito que vamos a estar compartiendo hoy es algo que hago en mi estación de trabajo, algo del día a día, así que espero les guste. Yo ya tengo preparadas las uñitas con los tips pegados, muy bien hecha la forma del tip que ya queremos trabajar. Y ahora lo que voy a estar haciendo es aplicando el acrílico. En esta primera uña yo estoy aplicando el acrílico de una sola perla. Estoy utilizando un pincel número 16 y estoy agarrando una perla muy generosa porque la uña es larga. Entonces necesito que desde área de cutícula hasta punta se cubra bien mi base. Y después moldear muy bien el acrílico para que la uña quede muy bien formadita y no quede deforme y al final pues tenga que limar demasiado para que yo deje esa forma de la uña muy bien hechecita. No es necesario, hay que hacer la forma y dejar la uña muy bonita cuando estamos moldeando el acrílico. Aquí estoy rellenando con unas pequeñitas perlas en área de cutícula primero y después en el área de punta. Aquí voy a comenzar a poner la perlita desde área de tensión subiendo un poco el acrílico hacia cutícula que yo vea que el grosor que necesito sea el suficiente. Después me procuro tocar el acrílico de los lados para meterlo hacia arriba de la uña. Al mismo tiempo estoy tratando de sellar en área de cutícula el acrílico para que no se seque y después no me va a permitirme sellar esa parte. También hay que enfocarnos mucho en llevar el acrílico hacia los lados, hacia encastres que quede bien cubierta esa zona y obviamente sin que el acrílico se suba a la piel. Aquí pusimos más perlitas, no es necesario que lo hagas de una sola perla pero si esto te funciona, perfecto porque vas a ahorrar mucho tiempo de trabajo. Aquí en esta uñita yo estuve rellenando con unas perlitas aquí allá para que el grosor me quede parejo y me estuve asegurando de que estuvieran un poquito gruesas aunque no se vieran anchas porque el set pasado que le hice a ella una uña se le quebró. No estuve muy conforme con eso así que esta vez me estoy asegurando de dejarlas un poquito más gruesas. Ojo con esto, no más anchas, más gruesas. Y este grosor no se debe notar en la punta, solamente desde ápice hasta área de tensión, un poquito más allá y dejando la punta refinadita como debe de ser para que no se vean toscas. En esta otra uñita estoy poniendo este acrílico en decoración oro que se ve muy muy bonito y pues está un poquito como que le falta acrílico cristal para que pegue así que yo le estuve poniendo un poco. Ahora estoy encapsulando, de poco a poquito le puse una perlita y voy a ponerle yo creo que un poquito más y dejarlo polimerizar un poco para volver a poner una perla más y no estarme llevando el acrílico. Estamos aquí en California en pues con un tiempo muy muy frío, la verdad un clima extremadamente frío y esto no nos ayuda para que nuestros productos polimericen rápido así que estoy batallando un poco. Aquí no les grabé cuando hice el corte y pues nada más estoy poniendo una esquinita también de acrílico oro dejándolo secar, después paso a encapsular un poquito y pues ya, pásate a limar las uñas que ya estén polimerizadas que ya estén listas para limar en lo que secan las demás así ahorras tiempo. Yo voy a pasar un drill, perdón, una punta de drill finita, una punta chica, es un barrilito chico más angostito que los comunes y esto me gusta porque trabajo muy bien aquí en el área de cutícula, puedo ver perfectamente si llego a la orillita del acrílico. Algo que yo quiero mencionar aquí chicas cuando tú estás trabajando con esta punta de drill no trabajen bajo el acrílico o no se bajen más allá del acrílico en el área de cutícula porque tocan la uña natural con el filo de la punta de nuestro bit entonces están haciendo un surco ahí, una zanjita le hacen alrededor en el área de cutícula en la uña natural y esto no es sano, no está bien para las uñas naturales de nuestras clientas que tienen mucho cuidado. También hay unas puntas que pues les llamamos puntas de seguridad porque traen como más rellenita en esa área y no trae filo y pues puedes limar fácilmente en esa zona. Después de limar yo estoy utilizando mi lima cebra 180 para limar laterales cuadrar bien mis laterales y punta es importante porque para que definas lo que tú estás haciendo ¿Qué tipo de punta quiere mi cliente? Pues quiere una cuadrada entonces yo quiero definir que cada una de las uñas que yo estoy haciendo quede cuadrada, que se vea bonita y pues después de eso hay que limpiar muy bien el polvo de sus manos de tus manos, de la mesa para pasar a decorar a ella le gustan este tipo de stickers así que yo le estoy poniendo uno aquí primero puse un poquito de top coat abajo porque la vez anterior le puse los stickers así nada más y se miraba como opaco abajo del sticker aunque yo le puse el top coat encima entonces ahora puse un poquito de top coat puse el sticker, lo curé unos segunditos como 3-4 segundos en la lámpara ahora sí estoy encapsulando con gel para cristales el sticker y encima sin curar el gel anterior estoy poniendo el top coat para ya finalizar esta uña el top coat no lo tienes que poner en exceso y mucho menos en área de cutícula porque se encajona en esa zona y se ve un poquito mucho más grueso así que limpiamos exceso de los lados que cure en lámpara por 60 segundos y aquí un poquito de gel alrededor en la orilla de la uña ponemos top coat, ponemos los cristalitos, uno a uno son unos cristalitos platas y pues muy bien acomodaditos, muy pegaditos a la piel no subidos a la piel, muy pegaditos a la piel porque si los pones retiradito se ve como crecimiento y ya no se ve muy bonito tu sed en las otras uñas finalizamos con top coat curamos en lámpara 60 segundos este es un diseño muy muy fácil y pues algo que hacemos el día a día nosotras chicas espero que les guste espero que lo recreen en su mesa de trabajo o algo, hagan algo parecido si es así coméntame que te pareció este diseño si te gustan las uñas largas, cortas tú como ves, tú como ves que quedó este diseño me encantaría tu comentario, que me regales un like y que compartas el video muchas gracias, te mando un abrazo fuerte un beso con mucho cariño nos vemos en el siguiente video